El amor llegó para ti, debes ir, debes ir, Solo así, podrás aprender, a reír, a llorar, la vida es muy corta, Hay que vivir el presente, y al reír, te acuerdas de mí, Debe ser, el amor, si al llorar, mi nombre brotó, debe ser, el amor, La vida es muy corta, hay que vivir el presente, por siempre, Azucarados, serán los domingos, cuando salgamos, juntos los dos, Azucarados, serán los domingos, siempre los dos, Y al reír, te acuerdas de mí, debes ser, el amor, Si al llorar, mi nombre brotó, debe ser, el amor, La vida es muy corta, hay que vivir el presente, por siempre, Azucarados, serán los domingos, cuando salgamos, juntos los dos, Azucarados, serán los domingos, siempre los dos, Azucarados, serán los domingos, cuando salgamos, juntos los dos, Azucarados, serán los domingos, cuando salgamos, juntos los dos, ¡Gracias!